Gracias, gracias, gracias por todo tu amor Gracias quiero darte por amarte Gracias quiero darte a mi Señor Gracias quiero darte por amarte Gracias quiero darte a mi Señor Gracias, gracias, gracias por todo Gracias, gracias, gracias por todo tu amor Gracias quiero darte por amarte Gracias quiero darte a mi Señor Gracias quiero darte por amarte Gracias, gracias por todo tu amor Gracias, gracias, gracias por todo tu amor Gracias quiero darte por amarte Gracias quiero darte a mi Señor Gracias quiero darte por amarte Gracias quiero darte a mi Señor Gracias, 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 gracias